Que putada eh Braster, te has puesto el centorno Dere tío Ha sido Braster, ya le conocemos Vamos chavales Vale, vale, vale He frenado con Spargan para que luego no diga Venga, a este va a echar ¡Olooo! Venga ya lo paso yo compañeros ¿Lo has pasado? Hombre, perfecto todo, vamos, vamos Vamos, segundo Wallray Venga, que ya ¿En serio? ¿Estas bugueado? Vamos compañeros Compañeros Mira donde aparezco Wiki Ala, ala, ala Fuera de... ¿En serio? Sigue reapareciendo Wiki chaval No, me he salido Vale, lo he cogido Alfonso lo he cogido Alfonso No puede ser tío Doy demasiada vuelta tío Antes de coger el Wallray Wallray Nooo Fatal Vale, queda verificado Que lo cojo mal Queda verificado que una vuelta no es una vuelta Del Braster Tengo que coger majarrería hermano Me he salido tío otra vez Vale, por lo menos voy segundo ahora Tío, hago el primer Wallray La primera y me salen todos los demás más Nada, pargan La vida es complicada, la parque dura Hala Wiki Vale, vale, lo he cogido perfecto Te da risa Vale, el puto Braster me ha adelantado el hijopute Hola chaval Si, el Braster está que intratable Con lo igual A ver, yo he tenido ya un tropiezo Braster Hijo de puta Escucha, escucha No puede ser Tío Me ha buggeado el puto Llevamos tres vueltas y no nos ha contado ninguna Yo solo digo eso Vale, Fargan Me he salido por no tirarte Ya, y luego no lo he cogido Así que fíjate Joder Qué buen negocio hemos hecho ahí Qué buen samaritano El Braster, qué cabrón Cómo lo pasa con suavidad Joder, me caigo tío Ahí voy, ahí voy, ahí voy Nooo Te lo has conseguido El puto Braster no se cuantos nos saca Qué bonito, pero Chaval, me he caido tío Tío, tío Nada, nada, nada Pa atrás, pa atrás, pa atrás Pa atrás, pa atrás Pa atrás, pa atrás Uff, uff Patriz, pa atrás, pa atrás De milagro, chaval De milagro Vamos, chavales Qué hagas, Raster Pero qué hace mi coche tío Qué hace, lo que se va pa abajo tío Pasa nada Hermano Uy, 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 uy Uy, uy, uy Uff ¿Te has contado como una vuelta ya a Braster? No ¿En serio? Ahora sí No puede ser Menos mal que le he cogido el punto, chaval Menos mal que le he cogido el punto No me jodas, tronco Si lo he conseguido pasar tío Ese punto está muy lejos puesto No puede ser tío No puede ser tío No puede ser que no salte eso tío Cabrón de mierda Cómo que hijoputa estoy yo ahí Que acabo de aparecer Te has puesto en medio Hombre Te lo has jugado, te lo has jugado, eh Venía yo todo ¡Hala! ¡Hala! ¡Otra vez! ¡Oye! Y me caigo, tranquilo Y me caigo yo solo, eh Y me tiro a Wiki Y esto es segundo Dais favoritos y nos vemos ¡Uy! ¡Uy! ¡No, no, 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 no! Me cago en todo tío Me cago en todo lo que se me vea Me cago en todo ¿Ya lo habéis conseguido? Mira el Brasterco se va para abajo, eh ¡Uff! Qué majo, qué simpático, eh Vale, vale, vale Vale, tío Que me mola ir Me va a llegar ¡Ja, ja, ja! ¿Puedo ver? Ya lo paso yo, tranquilo ¿Lo has pasado? Hombre Vale, vale, ahora voy a tocar Voy a tocar ¡No! ¡No! Si es que lo sabía, tío Si es que lo sabía, tío Si es que lo sabía, tío Veo un guisante verde ahí, tú Y digo, ¿qué es esto, qué es? ¿Un guisante verde? El gigante verde El gigante, el gigante El gigante ¡Hala, tío! Pero esto es muy difícil, tío Es imposible de controlar en el Warwick Me cago en todo, tío Yo me estoy yendo al mar A coger Percebes 8 horas llevo ahí, ¿sabes? Todo el Percebes Todo el Pikachu ¡Eh, cago! Voy, voy, voy Me voy para abajo, tú ¡Ay! Madre mía ¡Ay! Es que... Hay veces que te... Que me caigo ¡Uh! Menos mal Me lo he cogido, tío ¿Cuántas vueltas llevamos? No sé ¡Que no se me reinicia! He contado como 20 vueltas, eh La madre que lo parió La madre que lo parió Más o menos ¡Uy! Fuerda, tú Venalo, tío ¡Se va para abajo, tío! Madre mía No me lo puedo creer, que no llego, tío Que tengo que joder carrerilla La madre que me parió La madre que lo parió Y yo me voy para arriba, ¿sabes? ¿Por qué? Porque quiero Me gusta irme para arriba, ¿sabes? Lo que hay Mira el Wiki, eh Vale Vale, menos mal Sí, pues llevo 5 minutos y he parado, macho Madre mía, tío Madre mía, tío Madre mía O vas con mucha velocidad Sí, o nada O te comen los mocos ¡Ay! ¡Hijo put! Vale Pero luego, primero he bugueado Se me ha bugueado el morro del coche contra un contenedao al beso, tío ¡Para! 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 ¿Qué dices? No ¡Que no llego! ¡Wiki, no! ¡Wiki! ¡No! 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 Lo he cogido, tú Lo he cogido el puto, chaval Menos mal Lo he cogido, tú Fargan, que nos jugamos, nos jugamos, Fargan ¡Vamos, vamos, vamos! Perfecto ¡Vamos! Yo también Vale, última vuelta, eh Última vuelta Última vuelta en plan Que son 5 Venga, hasta luego ¡Hala! Venga, eh Te me salió a la cuenta ¡Vamos, puto wiki, tronco! Mira el wiki Mira el braster también, por ahí Hala, haciendo el helicóptero, tú 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 Hala, justo, chaval, ha llegado No me lo puedo ni creer Bueno, vale, no he cogido el punto, por lo menos Vale, el camión, pero me he ido a... Madre mía, me estaba haciendo el wall race con la cabeza, ¿sabes? Con los cuernos ¡Es un wall ride! Vale, vale, vale Vale, vale, vale Ahora lo cojo, lo cojo Lo cojo, lo cojo Lo cojo, lo cojo ¡Hijo de puta! Te he adelantado a alguien No, bien ¿Ah, sí? Ahora no, ahora lo tercero ¿Qué coño? Es un misterio de la vida, tío A ti te he adelantado A mí, ahí es imposible ¡Voy vos! Vale, 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 vale Un segundo otra vez ¿Qué está pasando? Que no, que un segundo yo, pendejo Que me la estoy pasando todo el rato ahora seguido, tú, de golpe Que no me he caído en nada Bien, wiki, pues yo sí Yo también me he pegado ¡Uuuh! Lo que acabo de hacer, chaval Antes hablo y antes me estufo, tú A ver, la risa Acuenta, señora ¡La cebolla! Esa cebollita rica Está buena, madre mía, lo parió ¡Vamos! ¡Uuuh! ¡De milagro lo he cogido, hermano! Me he caído, tú ¡Lo juguemos! Me he caído, tío ¡Me he caído, tío! ¡Me he caído, tío! ¡Ahora! ¡Llevamos a por encima, tú! Puto blaster de mierda ¡Tengo la meta ahí, tengo la meta! ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!